¿Y entonces? Pero se dijo a sí mismo. Banjo, tú puedes. Solo debes ser un castor trabajador y terminarás ese dique muy pronto. ¿Era un dique grande? Sí lo era, amigo. El más grande que cualquier castor haya construido. Así que durante todo el otoño Banjo trabajó muy duro. Trabajó noche y día para terminar el dique. ¿Entonces lo logró? ¿Banjo terminó su dique? No, ya murió. Banjo está muerto. Un cazador le dio en la cabeza. Fue asqueroso. Pero Banjo jamás se rindió. Eso es lo que importa. Él jamás se rindió. Ey, no pude evitar oír la historia del castorcillo. Al comienzo de la clase creí que eras pesado y desagradable. Pero ahora veo cuánto quieres a tu amigo. Y me doy cuenta de que eres mucho más que eso. ¿Sabes qué? Creo que aceptaré salir contigo. ¡Sí! Pero tiene que ser una cita doble. ¿Una cita doble? Con mi hermana Miley. Suena genial. Me encantaría conocerla. Puedes conocerla ahora. Aquí la tienes. ¡Hola! ¡Ah! ¡Hermana secreta! ¡Mani! ¡Ay! ¡Tengo agua en la nariz! ¡Wayne! ¡Arrójame el salvavidas! ¡Wayne! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡Déjate de tonterías, Wayne! ¡Aah! ¡Te voy a rescatar, amiguito! ¡Juego! ¡Juego más! ¡Tienen una moneda! ¡Aostro radioactivo! ¡El hombre Rata! ¿Dónde están sus sacrificios? ¡Firmes, soldados! Estamos cerca del Rey Rata. ¡No! ¡No puede ser! ¡Mani! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Piensa, Picle! ¡Piensa! ¡Hola, Picle! ¡Mírame! ¡Soy Banjo el Castor! ¡Y tengo mi cabeza entera otra vez! ¡Terminé el dique! ¡Jamás me rendí! ¡Y si tú no te rindes como yo, que jamás me rendí! ¡Ahora, no, Banjo! ¡Demos a salvar a mi amigo! ¡Picle! ¡Salvaste mi vida! ¡Lo lograste! ¡Estás nadando! ¡Al fin soy una sardina! ¡Bop, bop, 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 bop! ¡Todos a nadar y todos a nadar! ¡Con el agua muy fría trae a tu mamá! ¡Mira! ¡Mira ya! ¡Brasada! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes! ¡Sí! ¡Todos trabajaron muy duro! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Felicidades, sardinas! En este acto declaro a cada uno de ustedes nadadores del nivel escorpión Aquí tienen las placas de su graduación Son 50 dólares ¡Solo efectivo! ¡Esto es una maravilla! Pero yo ya tengo una, gracias ¡Es el mejor día de mi vida! Yo dejaré la mía en la basura ¡Wayne, amigo! ¿Qué pasa, compañerito? Oye, gracias por activar el drenaje de emergencia Lograste salvar nuestras vidas ¿Qué dices? ¿Amigos? ¡Toma! ¡Por tratar de liquidarnos, mocoso! Todos a natal Con el agua muy fría ¡Traes tu mamá!